El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos en esta mañana soleada. Claudia Vázquez, gusto en saludarla nuevamente, y a ustedes a la gran parte que forma el la audiencia de ORT Noticias, bienvenidos a la información del clima, los pronósticos, y todo esto que el día de hoy vamos a tener. Oiga, prepárese, porque tenemos 40 grados hoy, y le agregamos la sensación térmica a eso de las tres y media, tres y media, cuatro, le agregamos, hoy son 42 grados para Ciudad Victoria. El Servicio Meteorológico Nacional adelanta que prevén tormentas fuertes, actividad eléctrica y posibles granizadas en Oaxaca y Chapas, qué bonito. Y se mantendrá también la intensa onda de calor sobre gran parte de México, incluyendo a Tamaulipas y su capital, Ciudad Victoria. Así es que hoy calor de 42 grados. Bien, pero regresando a la capital, Tamaulipeca, Ciudad Victoria, cielo despejado, soleado el ambiente, tenemos de momento 24 grados, no ha, no se ha ido a la alza tan fácil esa temperatura, porque el viento que tenemos es de 12 kilómetros por hora, es un viento que está soplando, pues, más o menos fuerte, y ese viento trae la frescura del sistema frontal número 55, y es por eso que las temperaturas no se van hacia arriba por este viento fresco que tenemos. Bueno, y este viento nos va a durar hasta las 14 horas, en que tenemos que hablar ya de 20 a 22 kilómetros por hora del este-suroeste. La posibilidad de lluvias, para que refresque más, pues, no, no tenemos cero posibilidad de lluvias, ¿eh? La puesta del sol será las 20 horas con 7 minutos, 20 horas con 7 minutos, el día 20, entre 20 y 21 de junio tendremos el día más largo, ahí va a ser el epicentro, ahí va a ser el centro de todo, para que pues amanezca seis de la mañana mañana y se haga oscuro a las 9 de la noche, ese va a ser el día más largo, el 21 de junio, ahí entramos ya de plano a verano. Bueno, vamos ahora con esta noche, ya para cerrar la jornada de este miércoles 8 de mayo, cielo despejado, temperatura de 31 grados, posibilidades de lluvia, pues, no, ni para qué le digo, 5%, pues, eso equivale a nada. Bueno, viento del este-noroeste con seis kilómetros por hora, y así cerramos el pronóstico del clima para el día de hoy en Ciudad Victoria, prepárese para los próximos cinco días, no hay grandes variantes, pero sí hay descenso de temperaturas por estos sistemas frontales, que están llegando muy rápidos y débiles, por cierto, ¿verdad? Bueno, entonces, mañana jueves tenemos cero por probabilidad de lluvias, la temperatura continúa todavía calurosa de 39, de 39 grados mañana y muy soleado mañana jueves, 22 de la mínima, pero el sistema frontal número 55 hace acto de presencia bajando la temperatura y refrescando el ambiente, y tendremos para el viernes 34 grados, 6 grados menos, 22 de la mínima, y el viernes tenemos un 20%, tenemos 20% la posibilidad de lluvias. El sábado con, pues, el sábado vaya, puede amanecer lloviendo, el pronóstico nos indica que hay un 40% para que el sábado amanezca con lluvia, y la temperatura baja más, a 31 y 20 la mínima, y el domingo, pues, queda el remanente y hay un 20% para que continúe lloviendo, el domingo soleado, 30 grados la temperatura máxima y 20 la temperatura mínima, pero el lunes ya, considero parcialmente nublado, soleado y bochorno, este, se va a la temperatura 34 grados y 22 la temperatura mínima, así están los próximos cinco días, si usted tomó nota, qué bueno, para que esté preparado, cargue con su sombrilla, o de plano con su paraguas. Bueno, haciendo el recorrido por nuestra entidad Tamolipeca Laredo, Nuevo Laredo, Reynoso y Matamoros, Nuevo Laredo tiene 20%, amaneció lloviendo en Nuevo Laredo, eh, Reynoso también tiene 20% y Matamoros, la frontera tiene 20% en las posibilidades, en las posibilidades de lluvias. Bueno, muy nublado el ambiente, soleado también en la frontera, 36 Laredo, máxima 23 la mínima, Reynoso 37 la máxima, 25 la mínima, en Matamoros hay 34 grados, la máxima 25 la mínima, en San Fernando tengo, tenemos un juicio cero parcialmente nublado, 38 la máxima, 25 la mínima, sin lluvias, Abasolo son 40 grados en Abasolo, 24 la mínima, cero lluvias, soleado, a muy soleado, en Jiménez son 38 la máxima, 25 la mínima, no llueve para nada ni para remedio, Soto la Marina tendrá hoy 41 grados, pero si le agregamos los dos de la sensación térmica son 43 grados en Soto la Marina el día de hoy en la playa, cero lluvias. ¿Y qué cree Ciudad Mante? 42 grados, y si le agregamos la sensación térmica serán 44 grados en Ciudad Mante, con mínima posibilidad de lluvias. En Tampico, Madero de Altamira hay 32 grados la máxima, 26 la mínima, pero en Tampico hay 20% la posibilidad de lluvias, ¿sí? En González, González y Ocampo se van con 42 grados las temperaturas máximas, 22 las mínimas, y pues nada de lluvia. Bueno, Monterrey, Nuevo León, se va con 37 la máxima, 21 la mínima, mínima posibilidad de lluvias. En la Ciudad de México, 30 la máxima, 12 la mínima, y cero posibilidad de lluvias. Así están las condiciones del clima en nuestra entidad tamaulimpeca. Bueno, nos falta todavía el cuarto distrito, bueno, lo que es la actiplana de Tamaulipas, Mequiguana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave, cero lluvias. Mequiguana ya tiene 14 grados en este momento, va por 31 la máxima, Bustamante tiene 16, va por 32 la máxima, Palmillas tiene 19, va por 35 la máxima, Tula tiene 19, va por 36 la máxima, Jaumave tiene 22 y va por 39 la temperatura máxima. Bueno, vamos ahora con Lleras, Jicotencal, Gómez Farías, Antiguo Morelos, día de casa, ¿por qué le hago así? Porque no tienen ni para remedio va a llover hoy, pero sí tienen temperaturas muy altas. Yera se va con 41 grados, 43 con sensación térmica. Jicotencal se va con 43, 45 con la sensación térmica. Gómez Farías se va con 40, serían 42 por la sensación térmica. Antiguo Morelos se va con 39, Villa de casa es 39, 41 la sensación térmica, nada de lluvias y 24 y 25 grados las temperaturas mínimas. Bueno, pues Güemes no se queda muy atrás, eh. Güemes va por 40 grados hoy, 23 la mínima, Villagrán por 37, 22 la mínima, Hidalgo 38, 22 la mínima, San Carlos 37, 22 la mínima y Padilla 40 y 24 la temperatura mínima. Así están las condiciones del clima en nuestra entidad tamauliteca. Vamos ahora sobre lo que el servicio meteorológico nos da en su información. Son las 8 con 49 minutos en este momento y nos quedan todavía tres minutos para informar lo que el pronóstico para hoy es de tormentas fuertes con actividad eléctrica y posibles granizadas en Oaxaca y Chiapas. Tenemos intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, tenemos chubascos en nuestro litoral tamaulipeco, en lo que es parte de Tamaulipas también, Puebla y Veracruz, ahí están con, con este, con lluvias y lluvias aisladas en Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. El viento, el famoso viento que no nos deja descansar sobre todo en el litoral tamaulipeco viene más tarde con rachas superiores a 50 kilómetros por hora, se prevé que en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas también está Veracruz y la costa de Nayarit, Jalisco, Campeche y Yucatán. Oiga, la intensa onda de calor que domina gran parte de México, ¿qué cree? Originará temperaturas de calurosas, extremadamente calurosas en el litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, con valores superiores a 40 grados Celsius en zona de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí. Y tenemos de 35 a 40 grados las temperaturas en regiones de Sonora, Chihuahua, Coahuila, por supuesto que está Nuevo León y Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo. Pues la recomendación que siempre hacemos aquí, ya sea por el frío, por agua, por ciclones, huracanes, la recomendación que hacemos aquí en ORT Noticias es estar pendientes de los avisos que emitimos a través de los noticieros aquí, repito, en ORT y también de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, pues así es que hay que tomar medidas preventivas como rehidratarse, no exponerse al sol con 42 grados en Ciudad Victoria, prolongadamente, y poner especial atención a menores de edad y adultos mayores. Estas condiciones mencionadas son originadas por un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste de México y este canal de baja presión está asociado a la entrada de aire cálido y húmedo proveniente de ambos océanos. Hay una línea seca sobre lo que es Tamaulipas y Nuevo León y un sistema anticiclónico. Bien, hasta aquí llegamos a 8.51. Vamos ahora ya para rematar cómo quedamos con el pronóstico en el Golfo de México. Es de ambiente, ambiente caluroso, muy caluroso, viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora y cielo parcialmente lublado en el día. Estoy hablando de las playas de Tamaulipas. Ven, 24 grados aquí en Ciudad Victoria, 26 Mante y Soto La Marina, 26 grados. Gracias, muy buenos días. Regreso rápidamente con Claudia Vázquez. Claudia, hasta mañana. Aquí estaré nuevamente en ORT Noticias. Si algo no sucede, gracias.